Y esto fue lo que empezaron a tallar en el árbol. A mí me da cosita. De hecho, es uno de los objetos más aterradores que hemos presentado aquí, porque el poblado se quería deshacer de eso. Bueno, aquí está Dani Cortés, el coleccionista paranormal. A ver, cuéntanos de las famosas brujas vampiro. ¿Cómo está eso? Muy bien, muchas gracias. Pues fíjate que fue un fenómeno que empezó a suceder en 1922. En Tlaxcala se empezaron a comenzar muertes de cuna, lo que se decía en ese entonces. Pero para los pobladores de Tlaxcala eran un ataque de brujas. Llegó tanto así que fue un periodo de 1912 a 1927. Para el 78 comenzó de nuevo la pesadilla. La gente de Tlaxcala comenzaba a decir que había muchas muertes de cuna. El servicio sanitario decía, son muertes de cuna, pero para la gente eran brujas las que estaban asolando esta ciudad. Perdón, pero a ver, ¿qué son las muertes de cuna? La cuna de cuna es cuando un bebé recién nacido, tú vas a verlo y ya no tiene vida. Se dice que dejó de respirar. Hasta hay unos aparatos que se llamaba Baby Sense, ya después más modernos, que si se movía, entonces ya te tocaba. Que no detectan el movimiento. Te tocaba un tít, tít, tít. Exactamente. Ok, perfecto. Pero esa época no existía. No existía. Pero la gente de ahí aseguraba que eran brujas. Fue tanto esta noticia que el poblado acusó a una mujer de tan solo 33 años, decían que ella era la bruja que ocasionaba la... Cuando yo te hablo de que quemaron a la última bruja en México, tú pensarías que fue la época de la colonia. De la imposición. En 1978 se le culparía a esta mujer de ser bruja. El poblado la amarró a un árbol. En Tlaxcala. En Tlaxcala. Que fue esta raíz de este árbol. La amarró y la movió viva. Esa es la historia de este objeto, ¿no? De este objeto. Este es el árbol original, ya es la raíz nada más, donde se amarró a esta persona, se le quemó y obviamente se quemó. Muchos argumentan que esta mujer se desprendería de la cinta que tenía y se arrastró alrededor de dos calles. Después de eso, el argot dice que el árbol tenía distintos fenómenos paranormales. Tan es así que empezaron a hacer artilugios de brujería como este que ustedes ven. Este es original. En el árbol, cuando la gente llegaba al árbol, que esto fue en San Bernardino, llegaron y encontraron esto que es un demonio. Si tú puedes ver, trae una crin de caballo. Con la greña que trae, no lo veía. Exactamente. Sí quedó atorado. Y esto fue lo que empezaron a tallar en el árbol. A mí me da cositas. De hecho, es uno de los objetos más aterradores que hemos presentado aquí porque el poblado se quería deshacer de eso. Se quería deshacer del árbol y costó muchísimo trabajo retirarlo de ahí. Qué barbaridad. Normalmente ya es un árbol tratado. Es un árbol que tiene, por lo que veo, ya a mí. Hubo una restauración. Para conservarlo. Exactamente. Y bueno, pues qué cosas, ¿no, negro? De verdad que estas cosas son de mucho respeto, yo creo. Siempre. Hay que tenerle mucho respeto. Mucho respeto. Y sobre todo tenemos una veladora negra para protegernos. Ok. Para protegernos aquí. Sí, porque así se ve aterrador, de verdad. Muchísimas gracias, Dani, de verdad, por contarnos estas historias tan aterradoras. Gracias. 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 Gracias.